Jessica se casó hace muy poco, comenzó una nueva vida y hace tan solo dos días subió la famosa cajita de preguntas a Instagram y la gente le consultó si ella quería tener más hijos. Y fíjate qué es lo que contestaba Jessica al sitio. Tenés pensado tener otro bebé? Pensado tener otro bebé, re que te contra, re. Así que sí, re que te contra quiero, estamos ahí planificándolo, pero si me encantaría, muero por otro bebé, muero por muchos bebés en realidad, tendría uno, dos, tres, hasta tres más podría tener, tranquila. ¿Y cuánto subió esta historia Jessica? Hace dos días aproximadamente y Sofía subió esto. ¿Y Sofía? Hoy, hoy comenzó. La verdad, hay competencia siempre al parecer. ¿Qué sincronicidad? Es una situación espejo todo el tiempo. Claro, qué cosas, qué están alineadas. No sé si siempre tengo la palabra de Jessica Sirio. ¿Tenés la palabra de Jessica Sirio? Sí, 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 sí. ¿Tenés la palabra? ¿Pero cómo no va a sumar la palabra de Jessica Sirio? Espera que venda unas cositas antes. Y es un último momento. Es un re mega huevo. Y no lo dije antes. Y no me lo dije antes. Y no te lo dijiste antes. Bien, vení al Circo Rodas, el circo de los famosos, siempre renovado, siempre diferente. En vacaciones de invierno, tres funciones. A las 15, a las 18 y a las 20, 30. Siempre en Avenida Crovara y General Paz. Entradas desde 5.000 pesos en Ticket Rodas. Visita nuestras redes e informate. Realiza Pardo Producciones. Vení al Circo Rodas, el circo de los famosos. Siempre renovado. En vacaciones de invierno, tres funciones. 15, 18 y 20, 30 ahora. En Avenida Crovara y General Paz. Entradas desde 5.000 pesos en Ticket Rodas. No podemos soñar. Información de último momento. Nada más y nada menos que la palabra de Jessica Sirio. Vamos, Rubén. Mi pregunta fue, consulta. ¿Estás ya, ya ahora en la Dulce Espera? Y ella me responde, hola. No, 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 no. Ja, 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 ja. Y sigue. En unos meses arranco la búsqueda. Ah, bien. Asombrado porque vimos el video. Natalia inmediatamente me lo pasó. Dije, pensé que sí por el video. Bueno, quedo atento cuando me lo quieras comunicar. Y ahí me pone una oración que me desconcierta. ¿Qué te dice? Dijo, me gustaría quedar este año. Si dice en unos meses arranco la búsqueda y estamos en julio. Digo, estamos justitos de tiempo para decir en unos meses. Y luego dice, me gustaría quedar este año. Claro. Acá me dice Natalia, pero no es aritmética. Natalia debería saberlo como mamá. Que cuando uno quiere quedarnos es, ahora sí, no hay que ir. A veces pasa que pruebas una vez y quedás. Claro. Y que depende. Acá me dice otra cosa, que así sea todo lo mejor. Le deseo, como también le decíamos a Clerici. Y dice, pero bueno, se hace rogar. Ah, entonces se ha intentado. Se hace rogar, ya empezó. Ya empezó. Ya están haciendo los deberes. Ya están buscando. Ya están buscando. Ahora, me queda una cosita con el tema de los dos dedos de Clerici. Puede ser muchas veces, lo que pasa con esto es que se hacen implantes. Si vos tenés algunos embriones, se pueden implantar. ¿No habrá implantado dos embriones o es un signo peronista? No, no, no. Es simplemente un signo porque ella lo que muestra son sus óvulos. Claro. A ella le extrajeron los óvulos en el día de hoy y todavía no hay un embrión formado todavía. Ah, perfecto. Perfecto, bien, muy bien. ¿La tos te molesta todo el tiempo? Te presentamos espectación antitusivo, que no es lo mismo que un espectorante y te sirve cuando no tenés plemas y necesitas cortar... Estás en el 7.